¿Cómo están amigos? Pueden ver lo que es el 17 de octubre por allá en el Tepeyac de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. En los 15 años de los gemelos, Miguel Ángel Zapata Banda y Luis Miguel Zapata Banda. Por ahí la misa será en Zulatomolipas a eso de las 10 de la mañana. Posteriormente la comida será a las 2 de la tarde por allá en Anáhuac, Ciudad del Maíz, donde por ahí estará amenizando Los Diamantes del Norte. José Luis Lagar se llama Hombre de Gran Corazón. A ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? Y ya por la noche en el bailongo, los del coronel. Diosito mío ha socorrido, la suerte anda de mi lado. No más porque cargo pesos y soy muy enamorado, traigo una morra conmigo en mi trofona del año. Voy cantineando, búsqueme en todas, pero en ninguna me encontrarán. Ten mi retrato y este anillito de tres piedritas porque me voy. Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo. ¿A dónde estarás? Esa piedra consentida que algún día recordará. Pues ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos. Ahora sí que este festejo doble de 15 años de los gemelos Miguel Ángel y Luis Miguel Zapata Banda. Por ahí lo que es en el Tepeyac de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí grabando para Escuelas y Caballos. Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. Recuerden llevar su gel antibacterial y su cubrebocas.